Las retribuciones de los militares se han quedado desfasadas y la carrera militar está siendo menos atractiva que nunca. Los miembros de las Fuerzas Armadas no solo merecen medallas honoríficas y pagas prometidas y no reflejadas en sus sueldos, por acciones tan importantes como luchar contra la pandemia, los desastres naturales, el narcotráfico, incluso defender los intereses de España fuera de las fronteras. Merecen, señora Montero, una ley única de la carrera militar y que sea reconocida la profesión militar como profesión de riesgo.